Abolición de esta puta democracia Abolición de esta puta nación Abolición de diarios y revistas Del corazón que nos están comiendo el coco me cago en diez Abolición, capitalismo y monarquía Abolición, consumismo y represión Abolición de la comisaría y el televisor Que nos está comiendo el coco el muy cabal No nos da igual Que os importe una puta mierda No nos da igual Vuestra jodida indiferencia No nos da igual Que nos remuerda la conciencia No nos da igual No nos da igual A caminar y sin meternos en su juego Para cambiar no quiero estar más cara al sol Para cambiar Aguantando como sea Como un cabrón Las mentiras y los golpes me cago en diez